Que salga desnudo, y yo dije voy a salir desnudo encima con esto que dice beso mejor que lo que cocino, si quieren probar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar, el baile del perro, ah, ah ¿Qué es lo que vamos a acompañar? Hoy soy el hombre araña Pues bien, estea, estea, oftea dije, para nuestra receta del día, desinflar, genera un abdomen, listo para pelear es gris, ahora si, vengan malditos, vengan, vengan Suena tremendo, con ese ritmo loco, apagame la cámara por favor, estoy cada día más loco, aquí Apagame la cámara, por favor, apagame la cámara Hoy le apaga Pero que bonito y sabroso, bailan el mambo los mexicanos, tienen la aventura y el hombro, de impuestos a los mexicanos Hoy le apaga Un camarógrafo que no sabe apagar la cámara, ¿dónde me lo consiguió? Cuéntame, les voy a apertar, comenzar a apagar Cada vez más boludo Ese ahí, el otro, de la otra punta Aquí